Presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes Internacionales, bienvenidos. El doctor Azdrú Balaguiar, Mixi Capriles y Ledesma, esposa del alcalde metropolitano, forman parte de lo que vamos a ver a continuación en otro de esos momentos estelares de la cumbre de la concordia de los expresidentes que se realizó aquí en esta ciudad durante el final de la semana pasada. Veamos qué dicen Mixi Capriles y el doctor Azdrú Balaguiar. Persevera, no se viene volteando de un lado como países y sobre todo como países que lo habitamos frente al drama institucional, moral, espiritual y económico que vive Venezuela. El oxígeno, un segundo después del ser humano ha muerto, ya no nos sirve de nada. Hace unos meses cuando Lidia, yo pensaba que a Lidia tenía un año, que me precedía en esta dolorosa, doloroso turno, obligadamente si se puede decir que hemos hecho a través del mundo para dar a conocer el drama que vivimos. Hablábamos de que Venezuela comenzaba a haber una crisis humanitaria. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. Ya tenemos una tremenda crisis humanitaria que si ustedes, que son nuestros hermanos desde cualquier parte del mundo, no nos ayudan como lo están haciendo todos los presidentes que han estado generosamente en Venezuela, el presidente de la calle, el presidente José María Hernán, Álvaro Uribe, el gobierno de Fruto Quiroga, estamos esperando a nuestro secretario de esperar Lidia de Almagro. Y, en fin, todos los que de una u otra manera son muchos más, no tenemos tiempo para durarlos. Seguir como vamos. Yo siento que indudablemente la presión internacional es la que ha hecho que hoy estemos, tan muy dolorosamente como estamos, pero hay un muy español dicho que para hacer la tortilla hay que romper los huevos, para recuperar un país tenemos que hablar fuerte y firme. Le digo, a los que no lo saben en el momento, no lo había comentado contigo Lili, el gobierno esto es textual, cito textual, el gobierno acusará por traición a la patria, a los que hablamos, a los que hablen fuera del país y dentro también. Esto lo hace menos de 48 horas, lo declaró el presidente de la República. Nosotros le contestaremos desde allá y desde aquí y desde el fin del mundo, donde pudiésemos eventualmente llegar. Nos invitaremos a decir que seguiremos hablando sobre la Venezuela que nos merecemos. Venezuela es espectacular, pero no nos merecemos la Venezuela que tenemos hoy día. Una Venezuela que durante 17 años lo que ha dicho es destrozar el país, tenemos una perevesa inauditable. Y en fin, para ser más breves en la respuesta, lo que hay que hacer es eso, querido amigo, que todos y cada uno de los que están en cualquier parte fuera y dentro de Venezuela, no olviden que estamos al borde de un abismo. La Asamblea Nacional de Venezuela, después de un largo trabajo, les pidió un acuerdo, muy largo, cierto, que en el fondo es casi el expediente que necesitaría. Se denuncia la ruptura del orden constitucional y democrático, en el fondo es un punto. Pregúntate usted si el Congreso de los Estados Unidos demanda un acuerdo de esta naturaleza que señala, se denuncia la ruptura del orden constitucional y democrático, en el fondo es un punto. Se denuncia el善 eso pasa, porque hay un silencio de la comunidad internacional que sólo logró de manera manifiesta en una gran valentía 38 presidentes que han estado de manera sostenida desde sus primeras declaraciones en Panamá, tratando de mostrarle al mundo lo que está pasando en eso. En todos los aspectos, yo comparto los datos del tema de lo que falta de voluntad política. Los ejercicios jurídicos alrededor de la Carta de la Carta de la Carta Interamericana no vienen al caso, porque cuando se han hecho debates jurídicos alrededor de la Carta de la Carta de la Carta de la Carta Interamericana se han hecho con intencionalidad política. Lo digo que es la experiencia como juez de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la misma medida que el Consejo Permanente de la Carta se mantuvo en silencio con la Carta, sólo para aplicarle excepcionalmente el caso que interesaba definitivamente la Carta Interamericana, en varios de sus padres de manera sostenida, ha aplicado la Carta de la Carta Interamericana. Con lo cual le ha dado una fuerza límite adenturante que no puede ser puesta en duda en este mundo. Hay una larga multitud de sensación. Pero, lógicamente, lo que se requiere es simplemente lo decía el presidente Uribe y se hable con su incendio. ¿Por qué? También ocurre un hecho cierto, lo que yo se lo he dicho a mí, compañeros venezolanos, cuando existe esa suerte de reserva del mundo latinoamericano y también hispano, se escraba no misiones en Estados Unidos porque indica el discurso, el nivel, la posibilidad de un consenso total. Los sectores marxistas en la de la Carta Interamericana, así uno no han pensado, subió, seguirán al mundo del imperio y de la tierra. Son una suerte de retornelos que no han terminado hasta este momento. El revocatorio. Es un tema que está en la Carta Interamericana sobre la Misa. Aquí quisiera brevemente hacer un poco de historia. Yo tuve una participación muy activa en el referendo de los revocatorios que tuvo lugar en el resoleno de la Carta Interamericana. El gobierno no lo presentó en el tránsito. Se llegó efectivamente a través de la mediación de la OEA del secretario de la Fiscalía General de la Carta Interamericana, así que, en la presencia del centro cárter y el programa del setembro de losري políticos, a una suerte de acuerdo, siempre en acuerdo de los reacciones convirtiendo en la posibilidad de reaccionar. Después de una larga protesta, pero desalto interés. Al final, cuando se encuentra en el territorio, pilata el tema de la firma. Las impuestas de manera expectativa como lo están haciendo exactamente en el principio. que buscaba en el fondo el tiempo para que el escenario volviese a voltearse desde el punto de vista de la opinión pública y se reformó y ahí está el testimonio de él registrado por la prensa en donde dice estuve a punto de perder frente a la oposición si no hubiese sido con ayuda de negocio del campo con la misión identidad y el resto de la misión social hubiésemos salido de lo que claro, era una Venezuela que tenía conflictividad social desde el punto de vista de la criminalidad pero era una Venezuela con un universo de problemas diferenciales en aquel momento la realidad de hoy y con esto concluyo es una realidad que a mí en los partidos me preocupa mucho más que las preocupaciones que hemos tenido en el curso de vince ¿por qué? porque se ha producido una infección hasta el momento en que asume Nicolás Maduro la presidencia de la República el socialismo en el siglo XXI no tenía la virtud en el fondo el integrador del poder en la opinión pública de provocar mutaciones constitucionales en donde ellos no gránsen que la justicia digiese aquello que ellos querían con él aun cuando no estuviese textualmente escrito en los manuales constitucionales había una suerte de ficción democrática y de ficción del Estado de la República una vez que asume Maduro la ficción se acabó porque no hay como libertad ya no se está poniendo que siquiera mutaciones constitucionales sino se puso de lado el ordenamiento constitucional con una sola finalidad cumplir el objetivo de Cárdenas y es claro que justamente hace complicada la situación porque ahora si se relajaron los elementos de articulación social que pueden medianamente sostener la PAC en el país y les digo a manera de decirlo esto es cierto que nos hemos preocupado por los índices de violencia criminal que han tenido lugar en Venezuela cuando yo desde el gobierno como el ministro del Interior en el año 98 tenía un 4.000 miniató homicidio el promedio de homicidios anuales desde esa fecha el tiempo de bonanza económica viene exactamente desde 20 a 26.000 homicidios pero en este momento acaba de ocurrir algo que mucho más grave que lo confiesa la Fiscalía del Ministerio Público desde el mes de enero hasta el 30 se han producido 37 linchamientos en las calles en donde algunos los han quemado vivos el propio cuerpo haciendo justicia con sus propias manos como consecuencia ya no de una criminalidad atropia del tiempo de bonanza por poludir al narcotráfico sino por un problema de necesidad humanitaria cuando eso toma cuerpo como ya ha tomado cuerpo mi preocupación es que se hace lejano el tiempo de explosión corre a 2.000 kilómetros por hora mientras que hay desde el punto de vista jurídico, formal y constitucional si no llegase a donde estaba el gobierno de Venezuela se está corriendo a 2, 3 kilómetros por hora buenas noches